He pasado por la calle en que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que yo pena no he sentido Al mirar esos rincones ya sin ti Yo creí que no era fácil olvidarte Muchas veces hasta me quise matar Pero ahora yo comprendo que es tan fácil Olvidar esa que no me supo amar En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste muy mala Lo que no sirve se arroja y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco Que aunque no llegue no brota Por eso ahora te pido En mí ya no pienses más Eres como un tronco seco Que aunque no llegue no brota Por eso ahora te pido En mí ya no pienses más En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste muy mala Lo que no sirve se arroja y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco Que aunque no llegue no brota Por eso ahora te pido En mí ya no pienses más Eres como un tronco seco Que aunque no llegue no brota Por eso ahora te pido En mí ya no pienses más En mí ya no pienses más Gracias.